La economía española echa el freno y el Gobierno de coalición mantiene su tensión interna por el caso Pegasus. Estas noticias te las contamos en sumario de tarde del resumen diario de The Objective. Soy Cecilia de la Serna y hoy es viernes 29 de abril de 2022. La economía española desaceleró su crecimiento trimestral casi dos puntos entre enero y marzo, hasta situarlo en el 0,3% frente al 2,2% del trimestre anterior, debido a la caída del consumo según el avance de datos de Contabilidad Nacional, publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. El organismo estima que el consumo de los hogares se contrajo un 3,7% en el primer trimestre, frente al crecimiento del 1,5% que registró en el último cuarto de 2021. Por otro lado, la crisis inflacionista provocada por la invasión rusa de Ucrania ha motivado que el Euribor a 12 meses, el indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las hipotecas, haya subido de nuevo en abril y registre por primera vez en seis años una tasa media positiva. Durante casi todo 2021 el Euribor mantuvo una tendencia volátil, pero desde principios de año ha sido claramente ascendente. El mercado ha estado muy pendiente de las políticas monetarias de los bancos centrales, que han empezado a endurecerse ante una inflación desbocada que ha crecido aún más por la guerra de Ucrania. Más allá de la economía, la política. Hoy, Yone Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, ha acusado al PSOE de tensar la coalición por, según ha dicho, acercarse al PP y a la Casa Real. Un día después de la votación del decreto anticrisis salvado en el último minuto por Bildu, Belarra ha exigido a sus socios rearticular la alianza con urgencia, así como restablecer la confianza con la mayoría plurinacional en el Congreso. Lo dejamos aquí por hoy. Puedes continuar puntualmente informado en nuestra edición de fin de semana en theobjective.com, siempre en abierto. Volvemos el martes.